¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, Dick. ¿Qué pasa? Acabo de ver a alguien rondando el refugio. ¿Qué coño? ¿Qué hace? Ni idea. Voy a seguirlo para ver si hay más de dónde viene. Corto. A ver... Me he cansado. Ahora tenemos que esperar a recuperar un poco. 40 metros... No quiero dispararle, porque no sé muy bien quién es. Sí, es un humano, pero... Vamos a ver si nos podemos meter por aquí... De forma sigilosa. Marcar con sigilo. Usa los binoculares con... Bueno, la cruceta hacia arriba y pulsa R2 para marcar enemigos. Esto hace más fácil seguir sus movimientos. Los enemigos humanos marcados mostrarán su nivel de alerta. Bueno, esto ya pasaba en otros juegos como Far Cry 3, por ejemplo. Es como dije, los avances que vimos subidos a la misma moto se refugian arriba de la carrera. Sí? Vale. No jodas. Es la hostia. Tienen poco una atalaya. R2. Es nuestra si queremos. Suena bastante bien. Podríamos ir cuando anochezca. Nos cargamos a esos todos y nos instalamos allí. Sí, claro. Y os pensáis que yo eso lo voy a permitir, ¿no? Qué infelices. Bueno, la pistola con silenciador tampoco nos puede venir mal aquí. Pero quiero probar un poco la ballesta. Así que... Vamos a probar. Mira, me tengo de espaldas a este. Eso es demasiado tarde. Eso es demasiado tarde. A ver. Flechas y gravedad. La gravedad afecta a la flecha de ballesta y hace que vaya descendiendo su trayecto... Bueno, su trayectoria hacia el objetivo. Al disparar algo que esté lejos, apunta más alto para asegurarte que la flecha acierte en el blanco. Vale. Eso está muy bien. Vamos a ver. Pero primero tengo que tener un disparo limpio. Yo creo... Ahí deberíamos darle la cabeza, ¿no? Más o menos. Vale. Mierda. Qué disparo tan está. Buscad, si solo estás tú. ¿No? Sí, solo son dos. Vamos. Anda. No, no solo son dos. No, 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 no. Tranquilo, Dicón. Esa mano lío. Bueno, y aquí hay de estos por aquí. Ahora sí que son realidad. A la zona de la misión. Ya. Ahí. Me he salido sin querer. Justo al momento que apuntas, ha retrocedido un poco y eso es lo que me ha hecho salirme de la zona de la misión. Vale, estoy de nuevo aquí. Vale, vamos a ver. Marcamos con sequilo. Claro, es que hay más, ¿eh? Pensé yo que no, pero ahí abajo hay más. Vale, pues vamos a una zona elevada. Ya. Vale. Eso es. Vale. Allí hay otro, por ejemplo. Vale. Y en la parte de abajo había otro. Eso es. Me llevo esto. ¿Cuántas flechas tengo? No me lo indica. A ver. Vale. Once. Mira. Allí parece que hay alguien, ¿no? No lo veo. Vale. Vamos a probar la ballesta. A ver. Joder. No va tan... No cae tanto. No cae tanto como parece. Vale, viene uno por ahí detrás. Bueno, ese vamos a dejarle de momento. Allá abajo hay otro. Sí. Vale. Uy, lo que tarda en recargar. Vale. Perfecto. Uno, dos, dos. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Te gusta! Toma. ¡Fuera! Sin vergüenza. Mejor que nada. Vale, a ver, a ver, a ver. Cambio rápido de arma. Pulsa triángulo para cambiar de forma rápida a tu arma principal. Mantén pulsado triángulo para cambiar de forma rápida a tu arma especial. Vale, eso no. Eso. A ver. Vale, la ballesta es de especial, ¿no? Vamos a seguir con la ballesta. Veo que le falta potencia a la ballesta, ¿eh? Al final va a ser mejor acercarme yo mismo e ir acabando con ellos. Vale, mira. Había uno ahí que no había marcado. Venga, a moverse. He acabado con dos, ¿no? Por cierto, me echanme. Eso es. Y son seis. Mira. ¡Ay! Eso es un... Un infectado, ¿vale? Ese no me debería contar para el campamento. Vale, ¿dónde estáis? Me están buscando por allí tres de ellos. Hay uno que no he marcado todavía. ¿Dónde están? Mira, es mejor acercarme y acuchillarlo. Y me lo quito en el tiro. ¿He visto algo? No. No he visto nada. Me he dicho que no habían visto nada. ¡Mierda! Eso es. Tres de seis. Faltan tres. Uno, dos. ¿Y dónde está el otro que me falta, macho? Porque el que marque allí me pareció un flicker. ¡Ah, mírale! Ven para acá. Ven para acá. ¿Y este de dónde demonios ha aparecido, tío? Ven para acá. ¡Mierda! ¡Mierda! Eso es. A ver. Date de baitball. 23%. Vale. Poste de cerca. Bueno. Cuidado que he oído por ahí gruñir. Ah, eso de allí. Bueno. Venga, sigamos. Bien. Comisión. Por ejemplo, el rifle. Ese está un poco alejado, ¿no? Pues es el momento ahora. Vamos a registrar los cuerpos. Eso es. Cuidado. A ver. Es que quita muy poco en la ballesta. Con un ballestazo no lo voy a matar. A no ser que le diesen muy bien en la cabeza. A ver. Venga, vamos, vamos. Creo haberle metido el flechazo en la cabeza y no lo he tumbado, ¿eh? Me falta potencia. A ver, estos idiotas van a empezar a hacer ruido. Venga. Eso es. Ese era el último. Venga. A ver, ¿qué tenéis? Nos habrán seguido. Comprones. Fuera del monte O'Liri. Joder. Vale. Busser los he encontrado. Solo unos errantes que querían nuestro refugio. Como decíamos, hay que empezar a pensar en irnos al norte. ¿Eso qué es? Vamos a curarte el brazo y luego ya pensaremos en eso. Eso es. Voy a ir a por mi moto, corto. Vale. Puedo hacer... Elaborar venda. Elaborar venda. Vale. Vale. La moto está a 315. Vale. Venga, vamos a correr un poquito. Vamos a recargar el rifle. ¡Túas fotos en géneros! Cuidado. Uno. Ahí hay otro. El mal tiempo puede afectar la capacidad de tus enemigos para ver y oír. También puede afectar las condiciones de cambios de carreteras. ¿Cuántos hay? Dos. Mira, los tengo. Los tengo de espaldas. No se enteran, ¿eh? Con la lluvia no se enteran. Ese sí lo he enterado. Venga, venga. Corre, corre. Fuera. ¿Tienes recompensas? Sí. No. A ver. Mira, no se enteran. A este le voy a brincar con la juguera. Que no me ves. Toma. Es lo mejor, ¿eh? Ser segiloso. ¿Hay otro por aquí? ¿Dónde? Ahí. No, no me ha visto. Están muy ciegos, ¿eh? El tema de la lluvia, ¿no? No se ha tonto. Uf, hay muchos. Le dejaré ponerme aquí a matarme engendro porque... Si no son los engendros, es la puta lluvia. Tranquila, Vika. Llueve siempre. Vamos a escóndonos aquí. No vamos a ver dónde estoy. No vamos a ver dónde estoy. Mira, eso es el que había marcado antes. No era uno de ellos, los bandidos. Era un engendro. Venga. Date la vuelta. Eso, lárgate. El problema es que no me dijeron cómo tirar piedras. Vale. Este es mío, ¿no? Perfecto. Vamos por aquí. Los abustos no me ves. Mira, me tengo de espaldas. Perfecto. Algo de experiencia. Vale. Ya podemos avanzar. ¿Dónde coño estoy? Tengo que estar cerca. A ver. Me está intentando olfatear, pero con la lluvia no vas a hacer nada, macho. Vamos. Muy bien. Allí veo todo el centro. A ver, estos... Los enfrentamientos se pueden evitar, pero... Casi que si me los quito, mejor. Hay otro más. Hay muchos. Mira, hay un pequeño acampamento. Hay que registrar, por supuesto. Tengo que llegar a la moto. Ya, ya lo sé. Me falta poco. Ya no tengo mucha munición. Es el instante la donde la venía en flechazo. Ahora. Venga. A ver, toma. Abajo. Venga, sube. Sube al coche. Que te bajes. Que te bajes, hombre. Que te bajes, hombre. ¿Tú ves? Abajo, he dicho. Mediador de vida útil. Las armas cuerpo a cuerpo. Bueno, sí que se rompen, vamos. He saltado hasta... Ahí va. Sé que había acabado con él. Sinvergüenza. Bueno, tenemos que aprender más a esquivar, ¿eh? Oreja de zángano. Y el otro... Lo que sea yo lo he cogido. Mira. Vaya de rubus. No sé muy bien qué es eso. Vale, 70 metros. Estoy cerca. Estoy cerca. Venga, nena. ¿Dónde cojones estás? Ahí. 55 metros. Venga, ahora. Es por aquí. Aquí la dejamos. Sí. Esto ya lo miré, ¿verdad? Sí, ahí cogí un botiquín, recuerdo. Vale. Ay, la moto ha volado, macho. Mi moto no está. Joder. Joder, cumplan. Eh, ¿eres del campamento de cumplan? ¿Qué coño está mi moto? Eh, fuera. Quieto, joder. Sí, al hombre de cumplan. Lo juro. No te voy a matar. Deja de correr. Coge munición. Vamos. Ahora le cogemos a ese. No te preocupes. Eh, si no quiero mi moto. Joder, vale. A por él. Te da hasta ventaja. Verás cómo te cojo. Sí, Nick. ¿Tienes tu moto? No. Los hombres de Cove llegaron antes. Voy a su campamento. Corto. Guay, no, no me digas que ven también infectados por aquí. A ver, ¿qué tenemos? Vamos. Ahí está. A ver, ¿qué? Está al otro lado. Vale. Vale, ese es el campo. Vale, le veo. Resistencia agotada. Cuidado. Cuidado. Claro, es que sin que pueda correr va a ser difícil, ¿eh? Venga, balanza, balanza. Ahora. Tengo que mejorar en cuanto pueda la resistencia. Vamos. Vale. A ver. Manny. Busca a Manny. ¿Quién será Manny? A ver, mira. Entregar recompensas. Anda, estos son como para hacer misiones secundarias. Hola. 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 Las orejas de Ingendor se pueden recoger y entregar a los cobradores de recompensas de los campamentos para ganar confianza y créditos. Vale. Pues tengo unas cuentas, ¿eh? ¿Traes recompensas? Sí, mira, 17 de zángano. Vale, venderle un montón. Eh, qué buena. Vale. Y tengo de renacuajo cuatro también, la pena. Así me gusta. Tú a matar, yo a contar. Vale. Exacto. Vale. Bueno, pues ya sabemos para qué sirven las orejas. Para entregarlas ahí. Hoy no estoy buscando, tíos. Hola, Manny. Eh, cuánto tiempo. He estado muy ocupado para darme cuenta. Cabeza gacha. Si trabajas, te alimentan. Sí, la vida de un campista. Sí, la vida de un campista. ¿Has leído alguna vez Fen y el arte de reparar motocicletas? No, nunca he tenido mucho tiempo para leer libros. Ya. Yo tenía un taller en Fairwell. Dice que todos mis mecánicos lo leyeran. Ser mecánico requiere una gran paz mental, decía. Prueba a trabajar con el estómago vacío. Así te centrarás. Manny, quiero una moto. ¿Ah, sí? Ah, no, un momento. No querrás llevarte esa. ¿Por qué no? Acaba de salir del camión. Algún tarugo la dejó por ahí, tirada. Se ha oxidado. También le han dado mucha caña. El idiota que la llevaba no tenía ni puta idea. ¿Ah, sí? Sí, ya te digo. Está hecha un colador. La acabamos de desguazar. Ni bomba de gasolina. Nos habría venido bien una... Vaya, tío, una bomba. ¿Como esta? Oh, vaya. Como esta, vale. Vale, vale. Cuando he dicho idiota, me refería a los idiotas que me trajeron la moto, que no la ataron correctamente y ha ido todo el viaje dando tumbos en la parte de atrás. Hablemos. ¿De qué has tenido problemas? Anoche atacaron los ríos. Otra vez. Ya han venido dos veces. Dicen que os buscan a Busa y a ti. En la mierda se dicen muchas cosas. La gente aquí se apaña sola. Pero pasan muchos días sin comida. Bueno, ya sabes cómo va. ¿El lago no probé? Hay muchas truchas. El lago se nutre de la nieve derretida. Nadie repone los peces. Se acabarán tarde o temprano. Como todo lo demás. Solía cazar con mi viejo. Construíamos escondites de caza, poníamos alegas debajo y teníamos un tiro limpio. Algunos inviernos teníamos tanto venado que no podíamos comérnoslo todo. No creo que fuera legal. Lo del cebo, no en su día. Me pregunto si el tal Coplan este se da de fiar, ¿eh? Lo somos. Tienen montado el campamento como en un árbol y se va ascendiendo por un puente de madera, ¿eh? Curioso. Vi a Leon el otro día. ¿Sí? Tenía que traerme algo. Ah, ¿sí? La gente lo pasa muy mal aquí, Dick. Ah, Leon. Tak me dijo que se ha pirado. Nadie lo ha visto. Mira. Si encuentras su alijo, me lo traes a mí. A mí, Dick. Si haces eso, veremos. ¿Qué podemos hacer por ti? La moto. La que tus hombres robaron. La que han desgozado. Reciclado, Dick. Reciclado. Claro. Lo tendré en cuenta. Bonita gorra. ¿Qué? No, esta. No me vuelvas a tocar. Vaya, espera. Vaya, espera. Leon llevaba una como esta, ¿no? Joder, Cop, te juro que... No. ¿Quieres negociar en mi campamento? Empieza a hacer encargos para mí. Cop. Ay, mierda. Vale. Ya que estoy aquí, ¿qué tienes? Eso me gusta más. Unos errantes acosan a mis buscadores de suministros. Se han instalado en la torre de radio al oeste del Monte O'Leri. Tu patio trasero, ¿no? No lo es, pero... Lo encargaré de ellos. Eso pensaba. Muy bien. Vuelve con Manny. Claro, hemos subido. Ahora hay que bajar. Una chulada, ¿eh? Lo del tema del campamento. Entregar cocina, pone. A ver. Cocina de campamentos. Puedes conseguir carne de animal y plantas y entregarlas en las cocinas de los campamentos para ganar confianza y créditos. Cada animal y planta proporcionan recompensas distintas. A ver si tengo algo. Pues mira, tengo hierba. Pues venga, vendo las dos que tengo. Y una valla. Solomillo Express se llama el trofeo. Solomillo Express. Vale. Bueno, poco a poco, ¿eh? Eh, por aquí. Dick, Dick. Espera. Quería decirte lo mucho que lo siento. No lo sabía, lo juro. ¿Te puedes hacer una idea de cuánto tiempo le he dedicado a esa moto? Era una moto de errante, Manny. Lo sé, lo sé. Te lo compensaré, lo juro. He montado una nueva. ¿Llamas moto a esta puta mierda? Lo sé. No es... Mira, estaré atento. Conseguiré más piezas. Te echaré un cable. Lo juro. ¿Y qué pasa con mi depósito personalizado, Manny? ¿Sí? El que me regaló mi mujer muerta. ¿Vas a conseguirme ese también? Joder, Dick, lo siento. Quítate del medio, joder. ¿Qué quieres? Bueno, bueno. 4.000 de experiencia. Campamento de Copland. 1.000 de confianza. Vale. Vale. Prepárate para el paseo. Objetivo. Bucer y yo no podemos irnos al norte hasta que no arregle esta moto y consiga mejor equipo. Muy bien. Mira, vale. Vale. Bueno, tenemos moto. No es la misma moto que teníamos antes, pero... Vale. Seleccionar nueva habilidad. A ver, combate cuerpo a cuerpo. Vitalidad. Combate de distancia. Supervivencia. Vale, a ver. Dentro de la rama. Esto es la rama cuerpo a cuerpo, ¿vale? Escapista. Mata enemigos menores tras escapar de un forcejeo. Vale. Es la única que puedo pillar, ¿no? No, estas. Las que tienen el candado son las que no puedo pillar. Reparaciones de campo. Capacidad de reparar armas cuerpo a cuerpo con chatarra. Ah, bueno. Eso está bien. Vale. Bloqueada. Dopaje. Mejora la recuperación inicial y la duración de los cócteles de resistencia. Todavía no sé ni qué son los cócteles de resistencia, así que hasta de momento... Nada. Vamos a echar un vistazo al combate a distancia. Disparo con concentración. Vale. Capacidad de activar la concentración al apuntar con un arma a distancia. Eso está bastante bien. Eso está bastante bien. Imagina ser una especie de tiempo bala o algo así. Tiro fijo. Mueve y apunta a un arma a distancia con mayor precisión. Pues esto también está muy bien, ¿eh? Círculo vicioso. Círculo vicioso. Capacidad de continuar un ataque cuerpo a cuerpo con un ataque a distancia para infligir un daño enorme. Uf, vale. Vale. Y en supervivencia, ¿qué tenemos? Muy detallista. Aumenta el tiempo que se muestran los iconos y la visión de supervivencia. Eso no está mal tampoco. Se muestran las plantas en el minimapa. Ojo de halcón. Da la posibilidad de recuperar alguna de las flechas disparadas con tu ballesta. Esta no me gusta. Bueno, vamos a coger la del combate a distancia que era mayor precisión. Esta. Vale. Tiro fijo dominada. Vamos que no vamos. Dice. Mantén pulsado el 2 y el 2 mientras te mueves con un L. Esto estabiliza la retícula de alarma para que sea más fácil de apuntar y reduce la expansión de la retícula. Eso lo quería. Vale. A ver, habilidades. Joder, esto no es una moto. Bueno. A ver. Derrapes. Mientras aceleras con el R2, pulsa círculo para hacer un derrape. Derrapar mientras giras te puede ayudar a tomarte las curvas más rápido. Vale. A ver. Vamos a probar hacer un derrape aquí. Sí. Ah, sí. Sí, sí. ¿Cómo vas? ¿Qué tal el brazo? Ya te lo dije. Estaré bien. Vale. Voy a ir de todas formas al puesto de Nero a buscar vendas esterilizadas, pomada, algo. Sí, claro. Vale. Voy a salir a ver si la montaña está despejada. Vosr, no. No. Tienes quemaduras de tercer grado. Quédate y descansa. Vale. Yo volveré en cuanto pueda. Supongo. Supongo que... Eh, eh, eh. Cuidado. Oye, ¿no he probado intentar atropellar un engendro de estos con la moto? Vamos a intentarlo. A ver. A este mismo. Fuera de mi camino. Hola. De puñetas. Ahí va. Venga, vente para acá, vente para acá. Venga. Ahora. Uy, no le da suficiente. Hay varios engendros, eh. Esto es mejor lo que se da. Que le indien me ha metido ahí, macho, eh. Ahora, te puñetas. Venga. Corren bastante, eh, los condenados, eh. Venga. Ahora. Te puñetas. Bajar de la moto. Venga, nos curamos. No tiene nada, ¿no? Imagino. A ver. Sí, mira. Oreja de zángano. Y el otro. Las orejas, pues, para venderlas luego. Vale. Guardar partida de la moto. Vale. Vale, vamos a ver. Esto hay que despejarlo, este campamento, ¿no? Despacio. A ver. Aquí es, el puesto de enero. Buscaré algo para el brazo de Busser. Vale. No hay nada, ¿no? No, no se oye nada. Vale. Pues venga, fuera. Mira, sí, de todas formas. Algo suena por ahí, ¿vale? Bueno, vamos a, sobre todo, a registrar coches para buscar piezas. Más chatarra. Chatarra. Vale. Vale. ¿Hay alguien? Es que me ha parecido oír algo, a ver. ¿Nada? Vale. Bueno. Venga. Coche policía. Aquí habrá munición, seguramente. Vale. Perfecto. Munición de rifle. Restarro la corriente de la unidad médica móvil de enero. Vale. Eh, ahora sí he oído algo. Ah, vale. Ahí hay uno. Vale. Vamos a cogerle por la espalda. Y le elimino de un cuchillo, así que es mucho más sencillo. A ver. Claro, es que el rollo de las piedras... No me lo han explicado. No sé muy bien cómo va. Bueno. Vale. Vale. A ver. Uy, va. Muy buena, sí señor. Venga. Ven para acá. ¿Qué haces? Que se ha caído el suelo, sin vergüenza. Ojo los cuchillazos que aguantan, eh. Menos mal que el cuchillo parece que no se rompe, macho. Ojo los cuchillazos que aguantan, colega. Bueno. Vamos a ver. Hemos dicho que había que restaurar la corriente. A ver. No se va a abrir. Vale. Bingo. Aquí está. Esto. No. Combustible para el generador. Creo que tengo... Venga ya, mamarazo. Enciéndete. No. Hay que buscar combustible por aquí, en algún sitio. A ver, en alguna tienda de campaña o algo. Combustible. Eso, ¿no? ¿No es eso combustible? No es máximo. A ver si es que tengo combustible, pero el combustible que yo tengo quizá no es el mismo que se necesita. A ver. Esto es una caja, ¿no? ¿No se puede abrir? A ver. No me da la opción. ¿Dónde está el combustible? A ver, voy a mirar otra vez. Yo juraría que... Mira. Aquí hay un cadáver. Esto no lo había visto. Chata, herramienta de lleno. Vale. A ver. No. No, el combustible que yo llevo no es el que se necesita. Vale. Vale, a ver. ¿Dónde puede haber combustible? A ver. Hay uno de estos. Ahí hay una casa. Pero vamos, no creo que sea ahí. Sigamos mirando por aquí. A ver. Combustible, combustible, combustible. ¿Dónde? Mira. Parece que puedo subir. Coge... Botella de cerveza. Eso me imagino que será para hacer el cócter monotov. A ver, por aquí. Pues aquí no hay nada, ¿eh? ¿Eso qué es? Los altavoces de las unidades médicas móviles se pueden utilizar sin hacer ruido, cortando los cables. No me da tiempo a leerlo, macho. A ver. Vale, imagino que será para... No se abre. Vale, tiras. ¿Dónde puede haber combustible? Pues en un coche, ¿no? Digo yo. No sé. A ver. Mira, ahí. No. Pata de taburete. Hombre, espera, llevo. A ver. Allí. Necesito gasofa. Mírala. Ahí está la gasofa. Bien. ¡Eh! Ahí había algo. ¿Eso qué es? ¿Dónde vas a saber? Trapo. Vale. Vamos a arrancar el generador. A ver. Por aquí. Allá va. 70, 80, 90, 100. Perfecto. Venga, arranca. Lo que pasa es que esto puede hacer ruido y puede atraer a los infectados. ¿Veis cómo los había? Voy a arrancar a todos encima. A ver. Callaos ya. ¿Esto es un altavoz? No. Vale. Pues creo que están los que están. Vamos a ver. Espérate. ¿Este de aquí? A ver. No, es un poco. ¿Cuántos hay? ¿Qué me lo veo, macho? Uno, dos. Dos nada más. Vale. No. Tres. A ver. Puedo acabar con ellos. Vamos a probar con la ballesta, que no va a hacer ruido. Vamos a probar con la ballesta, que no va a hacer ruido. Vale. Ese ya no se mueve, ¿no? Vale. Perfecto. Vamos a ver. Hay que hacer flecha de ballesta, ¿no? Venga, R1. Siete. Vale. Venga, sigamos disparando flecha de ballesta. A ver. Hay que meterle más potencia a esta ballesta, ¿eh? Perfecto. Perfectísimo. Vale. El disparo en la cabeza los mata instantáneamente. Vale. Eso es lo que quería comprobar. Antes juraría haberle dado la cabeza, pero no se ha matado. Hay uno más, ¿no? Uno, dos. Eran tres los que he visto antes. Vale. Bueno. Déjate caer. No veo al otro. No sé dónde estará. Entra. Vamos a ver. Vendas esterilizadas, vendas esterilizadas. ¿Dónde cojones las tendrían? ¿Puedo cerrar la puerta? No. No. Me he hecho afuera. Yo lo que quiero es entrar y cerrar la puerta desde dentro. Tengo que seguir buscando por esta unidad. Ahí. Eso sí. Bueno. Vamos a ver. La linterna era abajo. Sí. A ver. Vendas esterilizadas. Vamos aquí. Para escutar. Vendas esteriles. Lo que pidió el doctor. Ahora solo tengo que volver con Busser. Bueno, pero antes de volver con Busser, inyector de enero. Puedes encontrar inyectores de enero en las unidades médicas móviles dentro de los puestos de control de enero. Usalos para aumentar de forma permanente tu salud, tu resistencia, tu concentración. Vale. Pues me lo voy a chupar. La resistencia, por supuesto. Ahí lo vas. La barra aumenta. 25% más. Qué mala es la droga. La verdad que los trofeos se los han currado, ¿eh? El nombre de los trofeos. A ver, ¿eso qué es? Grabadora. Vamos a ver. Arma de mano. Nada. Esto es para guardarlos. Nos están cayendo. Vale, ya voy. Vale, veo que se puede dormir también. Deberías haberte pirado con tus amigos. Aquí. Bienvenido a mi mundo, gilipollas. De momento no voy a dormir. Vale. ¿Esa era la puerta por la que entramos? No, fue esta por la puerta por la que entramos. Vamos a mirar por aquí a ver qué más cosas hay. Mira. Botiquín. Me la llevo, por supuesto. Munición. Me la llevo. Bien. Para el rifle. ¿Cómo voy de munición? 18. Vale. Y esto ya me tira afuera, ¿no? A ver, espérate. Aquí no he entrado. Mira. Botella. Me la llevo. ¿Qué tiene este? Chatarra y tecnología de la IPCA. Ni idea. ¿Qué es eso? A ver. Estralizador. Vale. Ahí no hay nada más. Pues todos los puestos de enero, que son estos puestos médicos, estos los... Vamos, no voy a dejar unos sin saquear. Porque te mejoran las habilidades. Y eso es muy, muy importante. Había un infectado por aquí, ¿eh? Vale. ¿Ya está? Vale. Bueno. No sé dónde ponéis ahora yo el infectado. Mira. Oreja de zángano. Mira. Puedo abrir el coche de policía. El capó. A ver qué hay. Al máximo, la chatarra. Vale. Pues nada, vámonos. Era por aquí donde estaba la moto. No, no. Esta entrada no era. No, esta entrada no era. Era por el otro lado. Buser, ¿estás ahí? Buser. ¡Contesta! Mira. ¿Qué es eso? No contesta. ¿Dónde coño está? Vamos a ver qué le ha pasado a Buser. La moto la dejé por aquí. Aquí. Vale. Vale. Eh... Pues venga, sigamos. Y la ruta ya la tenemos marcada, ¿no? Por aquí puedo atajar. ¿Sabéis qué? Esta moto se controla mejor que la otra, macho. Con todo lo mala que será, ¿eh? Sí, señor. Aquí, Cope. Cuando llegues a la torre, se han cargado el enlace de radio. Te pagaré por arreglar. ¿Esos hombres los conoces? Porque chapar radio de roble me parece algo personal. Joder que sí es personal. Estaban en mi campamento. Parece que no les gustaban las normas sobre robar, violar, asesinar. Igual están como yo. Cansados de oír tus mierdas paranoides y conspiróricas. Corto. Casi me llevo a esa tabela. Por aquí. Daño de aterrizaje. Al aterrizar, puedes reducir el daño que sufre la moto usando L para que los neumáticos queden paralelos al suelo. Aterrizar desde una altura elevada siempre dañará la moto. Vale, estoy viendo que ahí justo, a la izquierda donde está el mapa, hay un dibujo de un depósito de gasolina y un dibujo de una llave de reparación. Imagino que el depósito de gasolina es el combustible que tenemos. Cuidado. Y lo otro es, digamos, lo que aguanta la moto antes de destrozarse con los golpes y más. A ver, la voy a parcarar. Ahí mismo. Vale, vamos a ver dónde está el amigo Buser. A ver, ¿hay algo que va a coger ahí? Ah, una botella de diametra. Por aquí. Estas torres me recuerdan mucho a las torres que había en Farcad III. Bueno, Farcad... Sí, Farcad III, porque Farcad IV eran un poco diferentes ya. A ver, ¿dónde está el Buser? Eh, Buser, he encontrado esto para tu brazo. ¿Buser? ¡Mierda! ¡Buser! ¡Eh! ¡Ah! ¿Qué? ¡Eh! ¡Joder! ¡Coño, Dick! Podría haberte volado la cabeza. Oye, deja que te vea ese brazo, ¿vale? No, no, puedes. Oye, déjame echarle un ojo. ¡Yo me apaño! ¡Joder! ¡Dick! Gracias, tío. Me pondré bien, ¿vale? Estaré bien. Muy bien, se han ido por patas. Campamento Kuplan, 750 confianza más. Es mi hermano, objetivo mantener a Buser con vida. ¡Ja, ja! Continuar. Que ningún patriota pase hambre. Encargo de la historia. Vale. Localiza el campamento de emboscadores en la torre de radio. Pues tenemos varias cosas por hacer, ¿verdad? A ver, de la historia. Vale. A ver, activas. Que ningún patriota pase hambre. Despeja el campamento de emboscadores y sacadores. Vamos a hacer esta. Esa va a ser la siguiente misión que vamos a hacer. Prepárate para el paseo. Vale. ¿Qué más tenemos por aquí? Me acuerdo. Lidiar con mi pasado. Vale. Artículos abrir. Dibujo tosco de una estatua de un ángel. Anda. Vale. Y aquí. Vale. Esta es el, digamos, la lista de trofeos que te dan haciendo, completando las misiones. Vale. Muy bien. Bueno, amigos, pero vamos a dejar en este punto. Como siempre digo, agradeceros que hayáis echado unos minutillos viendo mis vídeos. Mandaros un saludo. Y bueno, ya sabéis, nos seguimos viendo por el canal. Cuidado mucho. ¡Adiós!